Hola, soy Juan Carlos Giraldo y yo también caí en la respuesta aquí en las redes, mejor dicho, estoy siendo como víctima de nuestro propio invento y voy a empezar con Ricardo Borges, R. Borges 1, que me dice, señor, qué vergüenza usted, debería contemplar su vestimenta y verse a un espejo antes de criticar a los demás, Ricardo, créame que tengo espejos por toda mi casa, de cuerpo entero, de medio cuerpo, de todo, y cada que me miro me gusta más lo que me ponen. Arnoldo 51 me dice, muy parecido al anterior, este se debe ver primero bien él y luego sí para criticar a los demás, primera recomendación, un cursito de redacción le caería maravillosamente, y yo me veo todo el tiempo, misma respuesta, me veo y entre más me veo, más me gusto, lo que me pongo es completamente pensado, enseñándole a personas que evidentemente como ustedes no tienen mucha idea de moda, dice Lucas Jaraba, que es Firelu22 en sus redes sociales, y a este Juan Carlos Giraldo, ¿qué le pasa con las Kardashian? ¿Por qué las critica? ¿Le han quedado bebiendo plata? ¿Qué karma estarán pagando para que las critique? Deje tanto show, las Kardashian son de lo peor que ha parido el planeta, son lobas, guisas, boletas, mal vestidas, un mal ejemplo para la gente, lo peor es que la gente las adora, entonces ahí es donde los referentes se echaron a perder. Bueno, y me despido, no sin antes invitarlos a seguir conectados a la red, arroba la red Caracol TV en Instagram, y mis redes sociales arroba jgiraldo reporta y arroba tú a tú. ¡Nos vemos!